Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Conmigo está seguro y no... Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Conmigo está seguro y no... Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Conmigo está seguro y no... Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Conmigo está seguro y no... Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, en la cama una salvaje Conmigo está seguro y no... Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Conmigo está seguro y no... Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, en la cama una salvaje Conmigo está seguro y no... Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Conmigo está seguro y no... La besa grande pa' tu, todo es algo destructivo No te desea beber link y beber whisky Fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Le mete el link, le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Conmigo está seguro y no... En la cama una salvaje, tona friki, en la cama una salvaje Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Conmigo está seguro y no... En la cama una salvaje, le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Conmigo está seguro y no... Esa grande pa' tu, todo es algo destructivo Me necesita bebe el link, y bebe el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Le mete el link, le mete el link, le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piqui Senda bella con el friki, tona friki, friki, en la cama una salvaje Conmigo está seguro y no...